Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de Las Heras y conmigo el día 11 de octubre está Pedro Manuel González. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar contigo otra vez, Fernando. Muy bien, estamos en nuestro segundo programa de Partidocracia Entre Líneas, que le hemos cambiado el nombre, el año pasado era Coloquio de Análisis, este año Partidocracia Entre Líneas, porque no dimos cuenta que leyendo los periódicos, leyendo Entre Líneas, podemos ir viendo todas las mentiras que nos va diciendo esta Partidocracia, cómo nos van cambiando las palabras para que pensemos cosas diferentes. Y bueno, a partir de las enseñanzas de don Antonio García Trevijano, vamos a ir tratando de dar luz a partir de noticias que, aunque en el fondo pueden no ser falsas, sí que tratan de tergiversar y merecen ser leídas entre líneas. Teniendo a Pedro Manuel González delante de mí, y siendo 11 de octubre de 2022, pues claro, ¿cómo no vamos a hablar de la gran noticia de esta semana? Que es la dimisión de Lesmes, que es el presidente, hasta ayer, que dimitió, del Consejo General del Poder Judicial. Y para ello vamos a comenzar con las noticias de hoy del país. En las páginas 14 y 15, en la página 14 podemos ver el titular. Gobierno y PP negocian sin condiciones tras dimitir Lesmes. La reunión entre el presidente y Feijó fue mejor de lo esperado. Ambos transmiten su voluntad total de llegar esta vez a un acuerdo, ya tenemos aquí la palabra acuerdo, sobre el Poder Judicial. Más adelante en la noticia, bueno, pues aparecen varios párrafos hablando de que sí, van a llegar a un acuerdo, ahora sí que sin líneas rojas, tal, tal, tal. Y más adelante comienza el párrafo. La parte más compleja de la negociación es el cambio del modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PP quiere el compromiso de que se reformará en breve esa ley de 1985 para que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales. Ahora lo hacen indirectamente, ya que el Congreso selecciona a esos 12 de entre una lista de 51 magistrados designados por sus compañeros. Y el Gobierno lo rechaza de plano. En el Ejecutivo creen que aceptar esa condición sería como asumir que el Consejo General del Poder Judicial siempre va a estar controlado por conservadores, que son mayoría en la carrera. Voten lo que voten los ciudadanos. Y aquí, pues, lo primero que ya chirría, aparte de las palabras acuerdo, consenso, etc., es voten lo que voten los ciudadanos. Claro, claro. Como si nosotros estuviéramos eligiendo al Consejo General. O sea, ya en una sola elección se elige el Ejecutivo y el Ejecutivo. Bueno, no se elige, se ratifican unas listas de personas que desconocemos y de ahí sale el Ejecutivo, sino que también ahí dicen que los ciudadanos hemos votado el Congreso General del Poder Judicial. Y todo esto es un eufemismo porque lo que votan los ciudadanos no es el poder político, sino lo que estamos viendo aquí es como los partidos políticos meten mano en el más llamado Poder Judicial. ¿Coincides conmigo, Pedro? Pues, por supuesto que sí, que naturalmente coinciden contigo. Además, es que todo esto es de una indecencia. O sea, todo esto que estás leyendo es que es como para, no sé, salir a la calle y empezar a quemarlo todo. O sea, quiero decir, pero ¿cómo que negociando, cómo que transando, cómo consensuando sobre la justicia? Pero como si fuera algo que se puede consensuar. Es como si mañana, o sea, el domingo que juegan el Real Madrid y el Barcelona, antes de empezar el partido, decidieran los capitanes o los entrenadores que en ese partido no iban a regir fuera de juego, por ejemplo. O que, bueno, o que los penaltis se iban a tirar desde el medio de campo, yo qué sé, alguna cosa así. O que quieren meter diez cambios en vez de los reglamentarios, porque así les conviene a ambos. No, no, lo que se transa son los derechos particulares, no la administración de la justicia, cómo debe administrarse la justicia. Cuando hay una sentencia que homologa un acuerdo en el derecho civil, que es el que permite la transacción, lo que hace es dar por bueno y verificar un acuerdo que se ha llegado entre las partes. Pero no se negocia lo que el juez tiene que decidir en su conciencia. No, señor. La justicia no se consensúa ni se transa. Lo que se transan son los derechos particulares exclusivamente. Y esto es de una indecencia tal. Yo no sé ni por dónde empezar. Si por Lesmes, que lo que ha hecho es, lo ha hecho todo al revés, todo lo contrario que tenía que hacer, aceptando, en primer lugar, prestándose a un cargo que sabe y no puede desconocer de qué va el tema. O sea, él sabe perfectamente lo que es el Consejo General Poder Judicial. Yo a Carlos Lesmes no le digo que sea un tío que no sepa derecho. Claro que sabe derecho, por supuesto, si eso es lo peor. Y sabe cuál era su misión en el Consejo General del Poder Judicial. Y sabe cómo se encuentra el Poder Judicial intervenido por los partidos políticos. Y el hombre lo que hace es aceptarse y prestarse a ese juego. Y luego ahora, cuando resulta que no, que tiene que hacerse fuerte en su posición, cuando realmente, precisamente, ese bloqueo, lo que llaman bloqueo, no es otra cosa que la inamovilidad, que al fin y al cabo es una garantía, en todo caso, de independencia judicial. Es cuando dicen, no, no, yo me voy de aquí porque soy un estorbo para que los partidos sigan manejando la política y sigan eligiendo a lo que quieren. Hasta tal punto que he llegado a escuchar cómo ya le tienen nombrado sucesor los partidos políticos. Dicen, si se va a ir y va a entrar este Marín Castán. Pero si la ley orgánica del Poder Judicial actual dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial lo tiene que elegir el propio consejo. Y ya los partidos políticos dicen quién va a ser el sucesor de Lesmes. Pero qué desvergüenza es esta. Hasta animaladas porque no saben ni necesariamente cómo les da igual las normas, cómo se las pasan por a largo del triunfo. Como la Constitución, como decía don Antonio, si persiste y permanece es porque no se cumple. Decir, feijo, que no, que hay que volver al sistema de la Constitución. El 122.3 no dice en ningún momento que sean los jueces los que tengan que elegir a los jueces, sino que se elegirán entre los jueces al referirse a 12 de ellos. O decirle Ortega Smith que había que volver al sistema del 80 que modificó el PSOE en el año 85. La famosa frase de guerra que decía que Montesquieu había muerto. Por lo que ahora se eligen los 20 vocales, se eligen por las cámaras, por el Congreso y el Senado. Antes, efectivamente, decía Ortega Smith que era elegido por los jueces. No, no. En la ley del 80, 12 eran elegidos por los jueces, pero 8 también eran elegidos por los partidos políticos. Entonces, solo se escuchan absolutas tonterías con la única finalidad, al fin y al cabo, de disipar la realidad que tenemos delante, y es que si la justicia es independiente o tiene que ser independiente, es absolutamente impensable que los partidos políticos intervengan de modo alguno en la forma de elección de su órgano rector, que nosotros defendemos que sea la manera presidencial y entre todo el orden jurídico, porque al fin y al cabo, también el poder judicial, mal llamado poder y mal llamado judicial también, ojo. Primero poder porque no es un poder, es una facultad estatal. No es un poder político, lo que tiene que ser no es poder, sino es ser independiente, pero ni siquiera es judicial, sino que es de la justicia. Por eso García Trevijano denomina al órgano de gobierno de ese orbe judicial lo denomina el Consejo de Justicia, porque lo integran no solo los jueces y los magistrados, eso lo integran también, el mundo de la justicia, todos los operadores jurídicos, desde jueces y magistrados, fiscales, abogados del Estado, abogados, procuradores, forenses, registradores, notarios, el personal administrativo de los órganos judiciales, es decir, funcionarios de la Administración de Justicia con funciones no jurisdiccionales, los secretarios judiciales, ahora les llaman letrados de la Administración de Justicia, los catedráticos de la Facultad de Derecho, que crea la doctrina, todo eso, todo eso forma parte de esa función no jurisdiccional, sino de eso que sería regido bajo ese órgano de gobierno que es el Consejo de Justicia, y en el que, además, propiamente, los intereses contrapuestos de cada profesión jurisdiccionales servirían de freno al elitismo judicial, porque también es otra locura que los jueces elijan a los jueces, eso sería una endogamia absolutamente inaceptable de una clase judicial que no se sustenta en nada más que ser quienes tienen poder jurisdiccional, pero que no son los únicos que intervienen en la justicia, ¿no? Sería un sindicato, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sindicatos ya los hay, Fernando, porque al fin y al cabo hay la parasindicación judicial que son las asociaciones judiciales, que al fin y al cabo son los que también se incrustan en los tribunales de selección de jueces y magistrados y a los que tú tienes que pertenecer o cuya ganadería se les mira para los vitorinos, a los que son los de Francisco Vitoria, a la Asociación Profesional de Magistratura, a jueces y juezas por la democracia, que además, ojo, que están obligados los jueces, y esto es algo que no sabe mucha gente y yo cuando vi la ley fue una barbaridad, están obligados a comunicar al Consejo General del Poder Judicial los jueces a qué asociación pertenece y tienen, además, la obligación las asociaciones de comunicar el listado de los afiliados al Consejo General del Poder Judicial para saber a qué hierro vienen y cómo hacemos para que suban determinadas personas o corran en el escalaforo a determinados órganos judiciales, concretamente, pues a partir de audiencia provincial para arriba. Me refiero a audiencias provinciales, audiencia nacional, Tribunal Superior de Justicia y, por supuesto, las distintas salas del Tribunal Supremo también, que ahí también hay más pelea en unas o en otras, porque no es nada casual que las comisiones de designación donde hay lío para designar a magistrados, a presidentes de sala, sea precisamente en la sala segunda que es la del operado y en la sala tercera que es la de lo contencioso administrativo. Raras peleas veo por la sala de lo civil, por la sala de lo militar o por la sala de lo social, ¿no? Donde está el fregado, pues es donde lo que atañe directamente a los intereses políticos y que son las armas más importantes que tienen para combatir en la arena judicial lo que deberían de combatir en la arena política, que es lo contencioso administrativo, que es la revisión de las decisiones de gobierno, al fin y al cabo, o de la administración pública, que alcanza eso y, como no, las responsabilidades penales de la clase política, igualmente. Sí, sí. Antes ha hablado de lo de cuál era su misión, hablando del ESMES, ¿no? Sí. Fíjate que podemos jugar con las palabras de sumisión, era la sumisión. Exactamente. De la política. Sí, sí. Y luego, cuando has estado hablando del consenso, ¿no? De continuos llegar a acuerdos y tal, me he acordado de, en el programa anterior de la partidocracia entre líneas que hicieron Juanjo Charlo y Álvaro Bañón. Álvaro Bañón se acordó de ti cuando, en el programa, lo titularon circo judicial, circo fiscal, porque comentó que una magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, dijo, yo soy adicta a los votos particulares. Es decir, que por un lado muestra su personalidad, pero luego se declara a sí mismo como una jurista de consenso. Es decir, consensúa más voto particular. Un juez tiene que, a ver, si lo único, a ver, es que la Constitución actual, a partir del artículo 117 lo dedica al Poder Judicial y luego no define el Poder Judicial. No define, o sea, no lo, describe el Consejo General del Poder Judicial, pero no establece un Poder Judicial como tal, institucionalizado. Solo la manera en que se organiza el Consejo del Poder Judicial. Y lo único que recoge al hablar en plural es las cualidades que debe adornar a un juez y dice que son independientes, inamovibles, etcétera, etcétera. Pues esa independencia que le reconoce a los jueces, pues esta señora, para algo que le reconoce la Constitución, que bueno, otra cosa sería ya que reconociera la prevaricación, ya sería el colmo la Constitución de los jueces. Pero si lo único que le reconoce la Constitución es al menos la independencia personal para que uno en su despacho encerrado pueda poner sentencias conforme a exclusivamente su criterio jurídico, esta señora, ni eso, porque dice que consensúa su criterio jurídico, no tiene criterio jurídico. O sea, es que viene a reconocer esta señora que, uno, no hay poder judicial en España, no hay función jurisdiccional independiente, y dos, que no es que no haya función jurisdiccional independiente, que sino ni siquiera ella como juez es independiente a la hora de dictar sentencias. Pero tú te das cuenta de la gravedad de la cuestión y que todo está sometido al principio de oportunidad, no al principio de legalidad, que es el que debe regir la justicia que imparten los jueces, porque los jueces no están para dictar justicia distributiva, no están para dictar justicia conmutativa, no están para dictar justicia social, están para dictar justicia legal, legal, que es la única que es alcanzable a través de los juzgados y tribunales, justicia legal, la aplicación de la ley. Y esta señora viene a decir que ni siquiera ella es independiente para dictar como por el artículo 117 de la ley de la Constitución española, que dice, aparte de la tontería de que la justicia emanara el pueblo, como si del pueblo emanara algo, se administra en nombre del rey, como no, por jueces, plural, magistrados, integrantes, en plural, del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta señora dice, viene a decir que ella, pues nada, ni es independiente, ni es inamovible, ni es responsable y no está sometida al imperio de la ley, sino que está sometida al consenso. Pero esto es una animalada de tal calibre, de estas tantas que se oyen por ahí y lo que te digo, si es que si llegamos a recapacitar sobre la cantidad de tonterías que se han dicho en materia judicial y de justicia desde que el ESMES empezó con esa dimisión en grado de tentativa que finalmente ha consumado, ha llevado el iter criminis a su último término, me ha gustado mucho eso de que lo que has dicho que su misión era su misión, efectivamente, ha estado ahí, ha aceptado indignamente como para cualquier jurista tiene que ser el prestarse al pasteleo y cuando ha visto que no puede seguir el pasteleo y que hay lo que llaman bloqueo, que no es otra cosa que el funcionamiento independiente de la administración de justicia y al margen de que los que estén ahora estén manchados del mismo pecado que el propio el ESMES pues es cuando se quita de medio para facilitar el pasteleo, es que es realmente increíble y yo creo que no sé, es algo que yo sé que todas estas cuestiones de la justicia intento un poco en ese programa también que tengo semanal y los artículos un poco ponerlo al pie de la calle para que se pueda entender las barbaridades que se están cometiendo y yo creo que cualquier persona con una inteligencia media que esté escuchando estas cosas que estamos escuchando pues se deja cuenta de decir oye aquí es que nos están metiendo goles por toda la escuadra pero y aquí vamos sin despeinarse absolutamente continuamente pero claro los periódicos los medios venden más ideología que sentido de la justicia si quieres proseguimos con las noticias del periódico si te parece bien bueno esto tampoco hay mucho que hablar de esto pero parece un sustitular ahí en la página 15 y 16 que dice la Unión Europea da con lupa la última oportunidad me hacen gracia estos titulares que son como de películas de la última oportunidad ahí en letras grandes que lo vea todo el mundo pero es que te voy a decir las cosas la Unión Europea ¿quién es para dar lecciones a nadie en materia de justicia? si la Unión Europea debiera servir para algo es para que las resoluciones judiciales de cada uno de los países se aplicaran de manera inmediata en el otro y que la cooperación judicial internacional fuera automática y se aplicara de la misma manera pero ¿qué nos va a decir Europa cuando tenemos a un señor huido por sedición de España y que no se pone a disposición de las autoridades españolas? ¿pero qué es esto? o independentistas catalanes que han huido y que están también por ahí otros como dando clases en facultades ¿esto qué es? ¿pero qué va a venir un señor de la Unión Europea a decir qué a España? o sea que un tribunal de segunda instancia alemán o diga que prevalece su resolución sobre el tribunal supremo de un estado miembro ¿pero para qué queremos la Unión Europea? yo a ver yo de economía no entiendo mucho de política internacional entiendo menos me dejo llevar por compañeros que me ilustran y me fío de ellos y soy de su buen criterio que saben muchísimo más que yo de cuestiones militares escucho a 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 que sabe un montón no se me ocurre pillar pero pero entonces no sé si para eso servirá algo la Unión Europea pero yo lo que puedo decirles de lo que coloco un poquito que es la materia judicial es que ¿para qué quiero la Unión Europea si no es capaz de poner a disposición de las autoridades españoles de un criminal buscado por la justicia española dentro del territorio de la Unión Europea eso qué es y estos dicen que van a venir a mirar con lupa el qué o sea es que vamos es para para reírse de decir váyase usted de aquí y no me diga más tonterías mejor en lo que es su competencia y deje la competencia a los demás pues sí y luego en la página 15 el titular es la cúpula del supremo exige el fin inmediato del desastre institucional desastre institucional ahí tenemos otro gran titular la sustitución del ESMES próxima batalla interna del Consejo General del Poder Judicial y ahí dentro hay una hay una me gustaría destacar cuando dice la estrategia del gobierno hasta ahora confiaba en que el ESMES lograría una mayoría de 12 vocales contando con los progresistas y un grupo de conservadores necesitaba tres para poder renovar los dos magistrados del constitucional cuyo nombramiento corresponde al Consejo General del Poder Judicial así lograría cambiar la mayoría de conservadora a progresista de conservadora a progresista en este tribunal que tiene pendiente dictámenes clave sobre leyes de gran carga ideológica como las del aborto o la eutanasia pues bien ley ideológica si lo has dicho entonces como hay que hacer avalar o no avalar una ley ideológica como lo dicen ellos no sé qué son las leyes ideológicas la verdad es que no se me ocurre que pueda ser una ley ideológica y cómo se va a pronunciar un tribunal sobre la ideología o sea quiero decir no no el tribunal tendrá que pronunciar sobre la legalidad y punto pero amigo es que claro aquí está la madre del cordero es que además a través del consejo general del poder judicial que nombra dos magistrados del tribunal constitucional pues controlamos un tribunal que también es político y elegido por políticos y compuesto por personas que no tienen que ser ni siquiera de la carrera judicial porque no olvidemos que el tribunal constitucional es igual del tribunal que el tribunal de cuentas y menos que el tribunal de las aguas por ejemplo porque es un tribunal no jurisdiccional a ver si me explico está fuera de la organización judicial en España tenemos un sistema tan perverso que un juez de primera instancia no puede preguntar no puede decir que es una ley inconstitucional o no sino que si quiere hacerlo tiene que elevar una cuestión de inconstitucionalidad para preguntar oiga ustedes señores políticos o señores sí políticos puestos con toga y puñetas por los políticos creen que usted le someta a su consideración a ver si esto va a ser constitucional o no o tendría que ser el tribunal supremo que a través de un sistema la sala especial de lo constitucional y un sistema devolutivo de recursos decantar a la constitucionalidad o no si un juez de primera instancia así lo lo entiende o lo sospecha pero es que el tribunal constitucional es como te digo como el tribunal de la defensa de la competencia como un tribunal económico administrativo como el tribunal de cuentas que no son tribunales al fin y al cabo de la jurisdicción no son poder judicial para que nos entendamos utilizando mal el término no son poder judicial sí 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 y eso es lo que ocurre en Estados Unidos cualquiera que siga un poquito las noticias que vienen de allí pues sabe que jueces de primera instancia han parado decretos de Biden de Trump de Obama cuando había alguna duda de su constitucionalidad y de repente esos decretos se quedaban bueno yo diría en pausa no sé cómo se dice en términos judiciales pero no significa que se derogue efectos suspensivos sí efectos suspensivos hasta que un tribunal superior decide pero él ya juzga él ya ese juez de primera instancia ya falla aquí es al revés aquí se hace una pregunta a un tribunal político tribunal constitucional deberíamos llamarlo y cuando y cuando la jurisdicción se atreve a meterse con los poderosos pues por aquellas de Dios para eso también está el tribunal constitucional para enmendar la plana acuérdate del tema de los Albertos por ejemplo acuérdate del tema de Rumasa también acuérdate bueno de un montón de asuntos el estatuto catalán el tribunal constitucional está cuando algo se puede llegar a escapar oye oye que en juego esto como ha colado hasta aquí para para tribunal constitucional lo remedia todo imponiendo el principio de oportunidad polírica sobre el principio de legalidad si si yo lo que decíamos antes sobre las leyes ideológicas pues lo único que se me ocurre es que pueda haber leyes que eh privilegien la ideología a la justicia a la justicia que pueda decir o bien los derechos humanos o bien la constitución que como todos sabemos en España pues es papel mojado pero esto es muy importante también porque y ya eso es pura en de político ya porque las leyes eso que llaman leyes ideológicas sabes lo que es que son leyes que hacen los partidos políticos para su mercado pero que no obedecen a necesidades sociales que emanan estas sí de los gobernados a ver si me explico porque creo que esto es muy importante es el nexo de unión que existe entre lo legal y lo justo lo justo y lo legal la necesidad se crea en la sociedad necesidad de una norma vamos a poner un ejemplo con la informática pues hay muchos aspectos que antes no habían surgido necesidades sociales de ser jurídicamente tratadas pero que la informática pues por la velocidad de la información o la creación tan importante de información que hay que regular ¿no? entonces si tú tienes un representante real que sea capaz de recoger esa información de base esa necesidad social esa información en términos praxeológicos de Mises por ejemplo por utilizar algo o citar un autor en el que es una información difícilmente articulable dispersa y que y que y que se encuentra este día toda la sociedad una información práctica sobre todo como montar en bici que es una información práctica nadie por muchos manuales que te leas de montar en bici tú te subes a la bici y te pegas el morrón porque no tienes la información práctica pues esa información práctica y dispersa difícilmente articulable que está en la sociedad los partidos políticos son incapaces de transformarla en ley porque no representan a los gobernados sin embargo si hay diputados de distrito que están pegados a esas necesidades y a esa generación de información ese diputado de distrito sí que puede elevar esa necesidad racional y hacer leyes que luego apliquen los jueces esa es la cadena que te digo entre la necesidad social el derecho y la aplicación del derecho sin representación es imposible entonces la gente se maravilla porque los jueces dictan una sentencia que son absolutamente descabelladas pero como ha podido decir esto señor con puñetas esto y a lo mejor el pobre hombre dice yo he tenido que aplicar dictar esta sentencia porque la ley yo me debo a la ley la justicia legal y esta ley es la que dice pero claro amigo quien ha creado esa ley esa ley no viene de una necesidad social transmitida por verdaderos representantes políticos a elegir que constituyan ese sí poder legislativo y que cuajen una ley no quienes legislan son los partidos políticos que no están despegados absolutamente y carecen de esa información porque no hay representación es decir la información necesaria para que una ley satisfaga necesidades sociales solo puede provenir solo puede darse cuando existe representación del ciudadano en los legisladores si no hay representantes que sean legisladores representantes que puedan tomar estar pegados a esa información y transformarla redactarla positivizarla en una ley que luego sean los jueces quienes independientemente se ocupen de tamizarla los casos particulares a través de esas leyes entonces todas las leyes van a ser ideológicas y las sentencias que van a salir van a ser churros churros legales o sea sentencias descabelladas absolutamente entonces es muy importante esto lo digo porque no se puede concebir una democracia con independencia judicial y sin separación de poderes o sin representación y absolutamente son patas de un armazón institucional que si te falta una de estas te vas al suelo efectivamente y el poder judicial bueno la facultad judicial el único poder que tiene que tener realmente es el poder de defenderse frente a los otros poderes es decir de ser completamente independiente en el momento en que es dependiente porque lo eligen quien domina domina porque controlan toda la estructura porque al fin y al cabo es que existe un ministerio de justicia es que existe un fiscal general del estado es que están ahí están continuamente presentes y controlando ascensos y premios y el presupuesto el presupuesto el presupuesto y un y un como un juez de instrucción de plaza castilla por hablar aquí de madrid lo que conozco yo a ver va a investigar que se ha llevado no sé cuántos millones un político y tiene que utilizar una policía una policía que la llaman judicial que no es policía judicial porque no depende de él sino depende orgánica presupuestariamente del ministerio de interior que son quienes son esos mismos políticos a los que tiene que investigar eso es absolutamente imposible a mí nunca se me va a olvidar lo del el teniente no del coronel de los Cobos que que claro por no informar a Marlaska de lo que un juez estaba investigando con respecto a un partido político por no informar o sea no fue no fue por por hacer algo mal sino fue por no informarlo de repente lo destituyó como como jefe de la Guardia Civil de Madrid exacto yo esas cosas las veo pues evidentemente evidencian que no que no hay separación la policía judicial que llaman ahora policía judicial no es policía judicial son unidades orgánicas de Guardia Civil o de Policía Nacional adscritas al Ministerio de Interior Ministerio de Interior pero que las ponen a servicio de jueces y magistrados para que las utilicen en sus investigaciones penales pero no dejan de depender económicamente y funcionalmente si dependen de los jueces y magistrados pero orgánicamente y económicamente y en cuanto a sus ascensos y sus mandos dependen del poder político del Ministerio del Interior ¿no va un juez a utilizar como instrumento para investigar a los poderosos a los políticos a una policía que son empleados de aquellas personas que tienen que investigar? Yo creo que se se comenta por sí solo Pues sí por cerrar este bloque que estábamos que estábamos hablando del titular de el fin inmediato del desastre institucional pues para nosotros el desastre institucional es que el Tribunal Constitucional esté politizado y esté juzgando si una ley es constitucional o no que el Tribunal Supremo también esté politizado y que la Sala 2 juzgue a los políticos Por cierto esto nos lleva a aquellas noticias de las que hablábamos fuera del micro que hay que recordarle a los oyentes que es la noticia que sacó el mundo del español ya no me acuerdo pero fue el 19 de noviembre de 2018 que era controlando la Sala 2 desde detrás fue el whatsapp que cosidó un senador del PP le mandó a otros senadores conservadores diciendo eso que ellos estaban iban a controlar la Sala de los Penales que juzga diputados senadores y miembros del gobierno o sea que eso sí que es eso sí que es un desastre institucional eso es un desastre institucional noticia de 2018 y eso fue para que y lo que hemos dicho es que cuando la ley dice que el presidente del consejo general del poder judicial tiene que ser elegido por los vocales del consejo es decir primero se supone que se elige el consejo y entre ellos dicen pues vamos a votar quién es el presidente ¿no? pues no aquí ya se sabe que iba a ser el presidente de antemano porque eso ya está negociado con el resto de la cuota de cada uno va a tener de vocales en el propio consejo bueno bien lo de siempre que si si esto se sostiene es porque las normas fundamentales que mantienen el régimen pues no se cumplen directamente pero lo que hay que hacer y yo creo que esta es nuestra labor abrir los ojos de de que de cómo son las cosas y cómo está sucediendo esto que yo a veces después de escuchar yo mira francamente Pedro Sánchez a mí me parece que es una gran labor por la libertad política cuando dice a un periodista a la cara a la jeta delante de todo el mundo dice pero el fiscal general del estado y le dice ¿y quién elige al fiscal general del estado? ¿quién le elige? pero coño yo creo que eso creo que gana más personas a la causa de la libertad política que todos los programas de radio que nosotros podamos hacer de aquí a 100 años claro que hay que saberlo interpretar esa es nuestra labor es decir mirad mirad pero si es que os lo están diciendo abrid los ojos despertad claro claro piensa y verás piensa y verás exacto nada luego si si quieres seguimos con la página siguiente bien empieza con Carlos Lesmes de héroe a villano en cuatro semanas bueno su empeño por renovar el constitucional le convirtió en un lastre para la mayoría conservadora del consejo general del poder judicial que le apoyaba y luego sigue con este párrafo la composición del consejo general del poder judicial obedece así todavía al reparto de escaños salido de las urnas en 2011 cuando Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta y no la mayoría parlamentaria que dio lugar al gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y al Esmes que durante años dirigió el consejo con una firmeza que sus menos afines llegaron a tildar de autoritaria se le ha entregado la segunda parte de la prórroga y luego yo voy a seguir ya con esto y ya vamos terminando con la noticia luego más adelante dice en 2006 hablando del Esmes se afilió a la asociación profesional de magistratura APM la mayoritaria y de tendencia conservadora pero se dio de baja tras llegar a la presidencia del supremo del consejo general del poder judicial y desde entonces ha sido muy crítico con las asociaciones judiciales que sostiene alimentan la politización de la carrera y yo cuando he leído esto me he acordado de tu programa anterior Pedro cuando decías que Juan Carlos traicionó a su padre y que Felipe ha traicionado a Juan Carlos y mira este hombre precisamente habrá recibido mucho apoyo siendo estando en esa asociación conservadora y luego justo cuando por fin consigue ser el presidente del supremo del consejo general judicial de repente entonces dice que se sale y que es muy crítico con las asociaciones judiciales si te he visto no me acuerdo y si te he visto no me acuerdo es decir primero te uso y luego te tradiciono sí y además lo que tú has leído ahí todo es que dice exactamente lo mismo es que viene a decir descarnadamente no nos parece mal que no me parece mal que los políticos se repartan el poder lo que me parece mal es que la actual composición del consejo general del poder judicial no obedece al equilibrio de fuerzas políticas que existía antes es decir se ha quedado desfasado bueno pues vale esto es esto es estupendo pues entonces para qué tenemos también el consejo general del poder judicial directamente que el congreso de los partidos designe una comisión de manera igual que proporcionalmente al juego de mayorías parlamentarias y que digan pues a mí me tocan tres a mí me tocan dos y a ti te tocan cinco para qué esto del consejo general del poder judicial o sea si es que si queremos ser prácticos vamos a ponernos en plan en plan práctico más que eficaz eficiente pues nada oye nos cargamos el consejo general del poder judicial y que haya una comisión que salga del parlamento en el que diga pues lo que lo que les corresponde a cada uno si ya igual si ya sale el ejecutivo de allí o sea que decir con el mismo equilibrio de fuerzas entre los partidos pues se vea el equilibrio de los partidos y directamente el consejo pues se componga de esa mayoría y vaya variando según cada elección para que esta tontería de entonces de este sistema de renovación de que nos ponen si al fin y al cabo lo que importa es que exista correspondencia ideológica entre quien ha de administrar la justicia o regir los destinos de la justicia y la composición parlamentaria esto es la misma hipocresía que lo de votar las leyes en el parlamento que se junten en una mesa camilla alrededor todos los jefes de los grupos parlamentarios y en función de la proporción que tienen saquen o no saquen las leyes para que van a votar así esto es exactamente lo mismo la justicia y economía procesal justicia a partir de la proporción política de los partidos sí y desde luego y hay una hay una cosilla bueno evidentemente nosotros apostamos en contra de todo esto porque el mundo judicial tenga su autonomía como decíamos antes autonomía organizactiva funcional y presupuestaria que la cámara de representantes lo único que hace es aprobar el presupuesto del poder judicial para que este sea autónomo pero que no se ponga el resto de injerencias el resto de contactos ya serían injerencias del poder ejecutivo o legislativo en el judicial y yo de todas formas yo Pedro para ir terminando hay una cosilla que yo me di cuenta en todas las noticias estas y es que continuamente la discusión o sea siempre se habla de si hay separación de poderes o no por si el poder político mete las manos en el judicial o no la mete y luego cuando se está hablando de posibles cambios en el judicial de lo único que yo veo que se está hablando es de si si el parlamento que al final son Feijó y Sánchez porque se ven lo que estas dos personas digan o sea el resto eso es la pluralidad de lo que ha votado todo eso para lo que digan Sánchez y Feijó pero lo que digo es que a donde voy es a que continuamente nos están enfocando es como si en el cuadro de Yernica simplemente nos pusieran la cara de una de las de las mujeres y nos hablaran todo el tiempo de ella de si esto representa esto representa lo otro si cambiarla por otra cara pero no nos enseñarán el cuadro completo o sea continuamente me está hablando de un detalle de la justicia por supuesto nunca hay debate sobre si hay separación de poder entre el ejecutivo y el legislativo pero la discusión que hay ahora mismo sobre la mesa lo que le están presentando a todos los españoles son dos posturas que parecen lo único que se puede hablar del judicial que es o lo de antes del 85 o lo de después del 85 es decir o los jueces proponen a 51 jueces de los cuales el parlamento Sánchez y Feijó eligen a 20 o lo que había desde que se aprobó la más llamada constitución española actual y hasta el 85 que es que los jueces proponen a 12 y el parlamento que son Sánchez y Feijó actualmente eligen a 8 pero mi pregunta es ¿qué más me da cuál de esos dos modelos si el mundo judicial sigue sin elegir al presidente del Consejo de Justicia para que luego él haga a su nombre a las personas que lo van a ayudar en el Consejo de Justicia pero que sea una persona así que en el fondo si miramos bien la teoria pura de la república es elegir a una persona con nombre y apellido que es presidente del gobierno del ejecutivo y él elige en Estados Unidos se dice secretario pero se elige a una persona que es la responsable luego en el distrito se elige a una persona a un representante del distrito que es una persona y el mundo judicial elige a una persona y luego esa persona elige a su vez a las personas que lo van a ayudar pero ¿y qué más me da esos dos modelos de los que he hablado antes que es lo único que nos presentan las noticias si el ejecutivo sigue organizando y sigue habiendo un ministerio de justicia sigue habiendo un fiscal general del estado ¿y quién lo nombra en la actualidad Sánchez como el mismo dice? Sí, como el dice lo es otra ¿y qué más me dan estos dos modelos si la justicia no tiene poder de resistencia ante el ejecutivo y el legislativo si un juez de primera instancia no puede decir oiga que esta ley esta ley hace que no seamos iguales los hombres y las mujeres que no tengamos los mismos derechos y deberes por razón de sexo que lo dice la constitución y lo dice la declaración de los derechos humanos como sí ocurre en Estados Unidos ¿y de qué me sirve a mí que se esté discutiendo si son 12 los que eligen los jueces y 8 el parlamento que al final son ellos o si son los 20 si tampoco existe una policía judicial es decir si el ejecutivo sigue teniendo control sobre a ver estos jueces que están investigando que la cúpula policial me informe continuamente de esto porque o lo dicen o echan a los que no lo hacen que en el fondo es más o menos lo mismo ellos ya saben lo que tienen que hacer como hemos dicho antes de Diego Pérez de los Cuevos entonces el escándalo el desastre institucional que tenemos ahora mismo no está provocado porque el ERME se vaya o no se vaya está provocado por cómo es el sistema entero claro que sí nosotros no somos antisistema lo único que queremos es cambiar este sistema para que realmente haya una separación de poderes en origen sí, sí, sí nosotros lo que queremos es que deje de haber régimen y exista un sistema exactamente efectivamente yo siempre lo digo la diferencia entre el régimen y el sistema que es que el régimen está diseñado para que los gobernantes controlen a los gobernadores y el sistema está diseñado para que los gobernados controlen a los gobernantes esa es la diferencia fundamental claro, claro porque el político tiene 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 el derecho a cambiarte la vida y tú no puedes ni siquiera cambiar al político o sea es elegir controlar y deponer si no haces lo que tú realmente quieres es la clave en fin pues nada Pedro Manuel si tú tienes nada más que añadir no, es que ya digo esto es una queda un el programa de hoy era un tema que no sabían ni por dónde meterle el bocado porque es que es es tal barbaridad es un cúmulo que lo cojas por donde lo cojas es que es absolutamente indigesto indigerible y es muy difícil atacarlo porque es tal nivel de corrupción de arriba a abajo de norte a sur y de este a oeste que no hay manera de cogerlo es que no tiene un pase nada de esto que ocurre bueno y para terminar la verdad es que tenía muchas preguntas de las que después de leer tu libro bueno más que preguntas son respuestas ya de paso aprovecho para para recordar a los oyentes el libro de Pedro Manuel González que es la justicia en el estado de partidos pues ya que hemos estado hablando tanto del consejo general del poder judicial pues la pregunta que me gustaría hacerte Pedro es porque son cuatro palabras cuatro mentiras como cuentas en el libro sí bueno pues en primer lugar porque no es un consejo al final en primer lugar sí es un órgano colegiado pero pero bueno en realidad no son elegidos de manera independiente cada uno de ellos ni designados por el presidente de todos ellos eso no es un consejo vale no es general porque porque si fuera general intervendrían en en su elección todo el orden político y no solo los partidos políticos o los jueces como pretenden algunos que sean para para la elección no es general es solo de los jueces y naturalmente no es del poder judicial porque el judicial no es un poder en realidad es una facultad estatal definía Montesquieu como un poder presque nulo o sea casi nulo no es un poder es una facultad poderes políticos son dos el legislativo y el ejecutivo son los que tienen que estar separados en definitiva son cuatro palabras cuatro siglas cuatro mentiras ni es consejo ni es poder ni es general ni es del poder judicial tampoco muy bien pues muchas gracias pues nada recordarle a los oyentes que pueden adquirir el libro y que y que bueno ahí cuenta la respuesta a esta pregunta y a muchas más que le harán poder ver un poquito mejor la partidocracia entre líneas muchas gracias Pedro Manuel gracias a ti un placer un saludo a todos los oyentes hasta otra un saludo a todos los oyentes